¿Cómo están viendo a Uncas en este sede en Fernando Varela? ¿Dieron un poquito de la sorpresa grande a GNC? Bien, como te decía recién, la idea era hacer tres equipos, que jugamos todos, arrancamos la temporada hace una semana, tener 30 jugadores en movimiento para nosotros servía de un estímulo más, un entrenamiento más, y bueno, el resultado es una anécdota porque el torneo sigue y no nos podemos quedar con eso. ¿Pensaban que se les podía ganar un equipo tan duro como GNC, último campeón, varios chicos de Urba? Era dificilísimo, sabíamos, sí. Pero bueno, nosotros confiábamos en nuestro equipo, tenemos varios chicos que andan muy bien y cada vez que entramos a jugar tenemos la fe de ganar. Sabíamos que era re difícil, pero bueno, ganamos. ¿Cuál es la mayor virtud del equipo de Uncas? Creo que hoy entramos con humildad, sabiendo que entramos contra un rival en los papeles superior, que viene de ganar dos años el Seven, entramos con humildad y a dejar todo, y sabíamos que jugábamos con alguien más, con Luciano, que bueno, teníamos que jugar por él. ¿Se sienten un poco local jugando acá en Tandil? ¿Qué sé yo? No sé si local, pero es... No, local no, pero es linda, es linda porque hay mucha más gente que te viene a ver, tus familiares, amigos, digamos, es mucho más fácil y es linda. Sí, sí, un poco puede ser, pero locales, locales, llena la... Nico, ¿crees que están para pelear con los mejores equipos del torneo? Y yo creo que Nesera, uno de los mejores, o es el mejor, sigue en carrera, es un candidato. Ahora nos enfrentamos a los chicos de Mar del Plata, de Dream Team, que va a ser durísimo. Bueno, a partir, creo que a partir de ese partido, vamos a ver para qué estamos en ese... hay que terminar la zona primero y ver cómo nos va para empezar a pensar en a qué queremos apuntar. Comentá un poquito, Fer, cómo fue el tema de la remera, de elegir esta remera especial que hicieron para jugar los torneos. En realidad, bueno, surgió la semana pasada. Cuando fuimos a jugar a Varese, en realidad fue medio rápido. En tres días dijimos, bueno, tratemos de hacer algo representativo, por más que, bueno, qué sé yo, es durísimo, pero era un pequeño gesto, un pequeño agradecimiento, un recuerdo. Surgió entre nosotros y, bueno, le metió para adelante. También la gente de los 50 hizo un minuto de silencio en cada uno de los partidos, por lo menos los primeros partidos de este 7. Sí, de verdad estamos muy agradecidos. Todos los clubes enseguida brindaron su apoyo, se sumaron a nuestro dolor. ¿Qué hablo ahora? Se me pone de nuevo la piel de gallina, me acuerdo, pobre Lucho. Pero bueno, la verdad es que todos los clubes se han portado muy bien. El club de Tandil, como el club de Mar del Plata, y de afuera nos han llamado y han expresado sus condolencias. Al margen de los tres equipos, imagino, apuntan y saben que son un equipo hoy un poquito más fuerte, más del primer triunfo, y imagino que querrán quedarse con este 7. Y ahora vamos a apuntar a dar lo mejor. Supongo que, bueno, vamos a esperar como termine el segundo partido. Hoy de noche tenemos un asado en el club, somos 50 para comer, por suerte, es lindo. Y bueno, si todo sale bien, a descansar, y mañana sí vamos a intentar ir por todo. ¿Hoy no se sale, Falco? Yo estoy retirado, ya hace rato, así que... No, creo que no, creo que no. ¿Pico? Creo que sí, un rato, un ratito. A la fiel hay que venir un rato, hay que quedar bien con la gente, cuantos flores hicieron y un ratito vamos a venir, pero después vamos a descansar. Aquí se está para venir. Bueno, muchas gracias. Gracias.